Una mayor integración, migración, la situación de Haití y críticas al sistema financiero fueron algunos de los temas que destacaron en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo. A la cita acudieron jefes de Estado y de gobierno de los 22 países participantes, que continuaron estableciendo las bases para adoptar una Carta Medioambiental Iberoamericana y otra de derechos digitales, así como una nueva arquitectura financiera. Sobre los sistemas financieros, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió no volver a socorrerlos más. A su turno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció la escalada del embargo económico impuesto por Estados Unidos. Desde 2019 escaló el bloqueo contra Cuba a una dimensión extrema para infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias cubanas, sembrar el desaliento y la insatisfacción y estrangular la economía. Con él se solidarizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien demandó que se levanten los bloqueos económicos contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. En cambio, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y lo acusó de dictador. Por eso, estimados colegas, no es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua, que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos. Además, el mandatario chileno se pronunció sobre la crisis migratoria y advirtió la necesidad de buscar soluciones. El mismo interés manifestó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La preocupación por la situación de inestabilidad e inseguridad que atraviesa Haití fue expresada por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Para controlar la violencia que existe en un estado fallido, 70% del territorio de Puerto Príncipe está controlado por grupos criminales y eso no podemos ignorarlo. También el colombiano Petro manifestó su interés por resolver la crisis que se vive allí. El presidente de República Dominicana dijo, por su parte, que la única situación real para ayudar a Haití es pacificar el país. Que la única forma de actuar con Haití es pacificar Haití. Si usted quiere ayudar a Haití, tiene que ir a pacificar Haití. No es con otros discursos. Esa es la forma. La comunidad internacional no puede permitir que siga esa situación en Haití. Los que están sufriendo son los pobres haitianos. Los pocos ricos están en Miami o aquí en República Dominicana. Haití vive un auge de violencia a cargo de las bandas criminales, a quienes el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, señaló como las causantes de las violaciones de los derechos humanos que se cometen a diario en ese país.